Ayer, Juan Soto y Vás le lanzaba este zasca a Susana Grisó en su propio programa. Es que, de nuevo, material inflamable, de nuevo parece que no están sectorizadas las tres discotecas y que por tanto el fuego, por la parte alta, corrió de un lugar a otro. Sí, lo que pasa que, como no soy experto en incendios ni en fuego, yo ante una cosa como esta prefiero no decir nada, así que, si nos pediría a nosotros a... Otra cosa que pasa cuando sucede una de estas cosas es que a veces se nos lleva por delante el sensacionalismo. Creo que tenemos que medirnos, tenemos que agarrarnos para que esto no sea, no sé... Yo realmente no me siento cómodo con estas entrevistas que hacemos en estos momentos porque me parece que, claro, ¿cómo va a estar esa madre? ¿Qué le estamos ofreciendo al público para que vea a una madre destrozada porque no sabe dónde está su hijo? Yo creo que tenemos que reflexionar los medios sobre lo que hacemos en estas situaciones. No hagamos sangre, el dolor es incalculable, pero es intransmitible. No sé qué aportamos entrevistando en este momento a esta pobre mujer. Me he sentido muy incómodo y quería decir, bueno, esto es terrible, a lo mejor no tengo nada que decir. Y es lo que yo digo sobre esta catástrofe. Yo soy murciano, conozco el sitio, podría decir gilipolleces sobre estas discotecas en las que una vez he estado, pero es que prefiero no decir nada. Prefiero callarme y dejar a la gente sufrir esto que le ha pasado. Es terrible. ¿Qué más se puede decir, Susana? Efectivamente, ¿qué más se puede decir cuando uno no sabe qué añadir? Todo esto en referencia al trágico suceso de las discotecas incendiadas, aquí, a muy pocos kilómetros de aquí, de este estudio de mi casa, el lugar donde yo, como Iván, he pasado varias veces. En una de ellas he estado tres veces en el último año. Mi pareja ha estado bastantes más. ¿Y qué podemos decir con ello? Pues vamos a aprovechar lo que dice Juan Ibar Soto para tratar en este vídeo de hacer un ejercicio de empatía. En lugar de opinar sobre los hechos, en lugar de juzgar, lo que te voy a proponer en este vídeo es hacer un ejercicio de empatía para comprender cada parte implicada en todo este suceso, qué es lo que podría estar pasando. Y son muchas las partes. Sin juzgar ninguna de ellas, tratando de entender de que todo puede ser legítimo en este momento, vamos a iniciar este vídeo. Voy a tratar de transmitirte el amplio abanico de emociones y motivaciones que puede tener cada uno con toda la información de la que dispongo yo en este momento. Vamos con el vídeo. Y este ejercicio de empatía quiero que empiece por mí. Empieza por mí y por mi pareja porque hemos tenido una implicación real por la mañana el domingo pasado hasta la una y media tratando de localizar amigos, familiares, etc. Te pongo en contexto. El bar donde fallecieron todas las víctimas de este incendio es un bar latino, es un lugar donde se reúne la gran mayoría de la población latina que vive en Murcia y muchos lo utilizaban como un lugar de reunión, de fiesta, de encontrarse. Y debido a ello, debido a la proveniencia también de mi pareja, hemos estado allí varias veces y conocemos a personas que han estado en ese lugar, suelen ir con frecuencia, tanto es así que durante la mañana, conforme iban llegando las noticias, mi pareja inició a hacer una serie de llamadas para ir descartando que hubiese alguien conocido que estuviera afectado. Familiares, amigos, hasta el último momento a la una y media tratando de localizar a una sobrina que suele estar ahí y suele pasarse por ahí y que no sabíamos si había estado, si estaba ahí, qué es lo que le podría haber pasado, etc. Afortunadamente todo fue bien, pero sí es cierto que hay relaciones indirectas que nos conectan con algunas personas que han perdido a familiares. ¿Qué decir? Que hemos pasado desde la sorpresa al principio, ¡ay, mira, un incendio en la zona de las atalayas en Murcia! ¡Ay, mira, oye, que ha habido un fallecido! ¿Qué me dice que ha habido un fallecido? ¡Ay, que es la fonda! La fonda no queda... Iniciamos así, ¿no? Hemos pasado ahí, pasando después por la preocupación, tratando de localizar a las personas, excluir que amigos familiares estuvieran, los que faltaban conforme iban llegando los números de fallecidos, cada vez más incertidumbre, hasta finalmente localizar a todos y finalmente nos hemos quedado con la pena, ¿no? La pena porque, bueno, independientemente de que el entorno más cercano no ha sido afectado, es una pena, es una pena porque al final son vidas, son personas que van ahí a disfrutar y que jamás a uno se imaginaría que viviera eso. Lo que dice Juan Soto Ibas es cierto cuando... Y creo que su observación proviene del hecho de que él ha estado en esa zona, él es murciano, ¿no? Cuando tú conoces a las personas, conoces los lugares, esa cercanía te lleva a tener un poquito más de respeto respecto a cuando... La distancia más lejana, ¿no? Y un periodista que conoce, que no conoce a las personas, a los lugares, que llega ahí prácticamente en frío, va a tener mucha más dificultad para empatizar con las víctimas, con los familiares, y claramente va a estar más expuesto a la posibilidad de buscar noticias, sí, pero ¿hasta qué punto? Esa búsqueda de la noticia es información y a partir de qué punto puede representar una experiencia emocionalmente pornográfica para los espectadores e irrespetuosa para los afectados, ¿no? Y con esto quiero pasar ahora a lo que podrían estar pasando las víctimas de las imágenes que hemos estado viendo en la tele, ¿no? Ese padre que tenía la última voz de su hija en el teléfono, ¿no? Y no volverá a ver a su hija más allá de ese mensaje, ¿no? Yo miraba la tele, ¿no? Esa persona con pena porque podía conectar con su sufrimiento, un sufrimiento con el que esa persona todavía posiblemente no podía conectar porque vivía en la incredulidad de lo que estaba pasando. y la televisión grabándolo, ¿no? Y esas imágenes repetidas una y otra vez en la tele, ¿no? No nos damos cuenta de ello, pero lo que puede suponer para esa persona el trauma, la noticia del sufrimiento que esté viviendo y además que todo esto quede grabado y repetido una y otra vez prácticamente en directo en la tele. Una re-traumatización constante conforme esto siga apareciendo en la tele, esa persona se siga viendo, esa persona sepa que está ahí, ¿no? Y yo me preguntaba con mi pareja, pero ¿por qué? ¿Por qué ponen en la tele esto, no? ¿Por qué se expone esa persona? No es mejor que en esta situación viva en silencio apartado de la cámara, que nadie, que todo el mundo, que la televisión le respeten, ¿no? Y que no se amplifique ese sufrimiento. Pero a la vez pensaba que dentro de la incredulidad de lo que le estuviera pasando a esa persona, esa persona necesitaba eso. Necesitaba repetir y dar a escuchar a las personas que tenían cerca ese mensaje porque entiendo yo que era la única manera de descubrir si esto era verdadero, ¿no? Cuando te suceden estas cosas, en un primer momento no eres capaz de tomar conciencia de lo que te está pasando y entras en un bucle de comportamientos de comprobación. Estos comportamientos de comprobación lo que hacen es llevarte a repetir una y otra vez una acción para encontrar pruebas de que lo que está sucediendo no sea verdadero, no esté sucediendo de verdad, ¿no? Cuando algo que no te lo crees necesita una demostración de que aquello que no te estás creyendo no sea verdad y te repites una y otra vez hasta que poco a poco lo asumes, ¿no? Y la persona estaba, se le veía en ese bucle psicológico en el que estaba iniciando a tomar conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? Y esto, como esta persona, pues otras tantas que estaban allí, ¿no? Y estaban sufriendo y no aparecieron en la tele. Ahora, ¿qué es lo que podemos especular que esté pasando a estas personas? Pues poco a poco asumiendo, poco a poco el sufrimiento haciéndose cada vez más fuerte, más duro, ¿no? Incluso conforme llega la información, tomando conciencia de las causas y puede ser que haya una mezcla de emociones. Por un lado, la incredulidad que siga estando ahí hasta que esto no se asuma. Y pueden pasar horas, días, semanas, meses, años. Hay cosas que esto no va, eso va a ser un antes y un después en la vida de estas personas. Y por el otro, la información, ¿no? De que esto, al final, parece ser que es por una negligencia. No se sabe si de la administración, si de los propietarios, pero que es algo que se podría haber evitado, ¿no? No existían las medidas de seguridad necesarias, independientemente de que los papeles estuvieran o no firmados, estuvieran o no entregados, ¿no? Pero no estaban en esa medida. Es algo que se habría podido evitar, ¿no? Eso es lo que pueden estar pensando. Luego tenemos a todas aquellas personas que han salido del peligro, ¿no? Que podrían estar pensando lo afortunadas que son. Pueden ser conocidos o amigos de personas que hayan perdido, ¿no? Y pueden estar viviendo una mezcla de gratitud, sentirse afortunados, pena por haber perdido seres queridos, a la vez que esta sensación de, oye, hubiese pasado esto dos horas antes, cuando yo todavía estaba ahí o estaba en esa zona, pues me hubiese pillado, ¿no? Quiero decir, una sensación de suerte y mala suerte, una mezcla emocional un poquito extraña, agridulce, que con el tiempo hay todavía que encajar. Después de esto quiero pasar a analizar qué es lo que pueden estar sintiendo los dueños de los locales, ¿no? La fonda, por lo que me consta, los dueños eran, las personas que lo frecuentaban, tenían mucha relación con los dueños, los dueños y la población, el tipo de público estaban muy conectados como comunidad y creo que en ese sentido estarán viviendo una mezcla de pena. Es posible que conozcan a personas incluso que hayan perdido seres queridos, ¿no? Está esa sensación, esa pena, pero por el otro lado está imperando, ¿no? La necesidad de prevenir el escarnio social debido a la información que ha trascendido que los locales supuestamente, según dicen las autoridades, carecían de la licencia, ¿no? Entonces, esto, el impacto mediático que esto puede representar para ellos puede suponer entrar en otra lucha, ¿no? Que ya cancelar, borrar esa pena, no poder pasar siquiera el duelo para tener que enfrentarse a la supervivencia jurídica y social y reputacional por lo que ha ocurrido. Me llamó mucho la atención el hecho de que los dueños de un local, incluso por la mañana, cuando todavía no se sabía el número final de las víctimas mortales, estaban diciendo que la llama nacieron en el otro local. Y por el otro lado, después salieron los dueños, los representantes, ¿no? Los abogados representantes del otro local que decían que como el otro local utilizaba unos cañones de aire frío, esos cañones podían haber propagado la llama que se originaron ahí, como lanzándose las responsabilidades unos a otros de lo que había ocurrido para quedar, de alguna manera, inmunes a las responsabilidades, ¿no? Es legítimo que estén pensando eso porque hay alguien que ha apuntado a ellos como responsables, ¿no? Independientemente de que podamos sentir más o menos indignación con ellos, pero yo lo que quiero hacer aquí es un ejercicio de empatía y tratar de ponerme en sus zapatos, ¿no? Puedo ver de manera multifacética este escenario como si fuera un arco iris emocional de colores y tintes tremendos, muy duros, pero que se está dando ahora mismo. Ten en consideración que yo durante siete años he estado trabajando a escasos 200 metros de ese local. En el último año he ido tres veces y que en otra etapa de mi vida estuve viviendo realmente cerca, a escaso medio kilómetro de ahí, Conozco muy bien la zona, ¿no? Y ahora quiero ir a analizar lo que pueden estar sintiendo los políticos, los políticos que han salido al día siguiente con una velocidad, una rapidez increíble afirmando lo que han afirmado, que los locales tenían una orden de cierre, la orden de cierre había sido firmada por los concejales y que, por tanto, los únicos responsables de lo que había ocurrido eran los dueños que estaban ejerciendo esa actividad de manera ilegal, podríamos decir, ¿no? Yo entiendo la motivación de los políticos en este caso en tratar de demostrar de que la administración ha hecho todo lo que tenía que hacer y todos los papeles están firmados, ¿no? Aún así, el modus operandi, la forma de actuar tan rápida y tan contundente de los responsables políticos se les ha devuelto en contra, ¿no? Porque ante esa evidencia tan clara que han dado, la prensa se les ha echado encima diciendo que, ¿cómo puede ser entonces que en su ayuntamiento haya bares que ejercen actividad de manera ilegal durante un año y que nadie se había dado cuenta, ¿no? Creo que en ese esmero de dejar todo limpio e impoluto, no calibraron quizás los efectos adversos de esas declaraciones por los que tanto los periodistas como la opinión pública se están cuestionando cómo puede ser que en una calle, en un lugar muy cercano al centro durante un año haya bares que estén funcionando, que estén organizando actividades conciertos multitudinarios. Es una calle que además suele tener bastante controversias por la noche en la que aparece la policía más de una vez y que resulta extraño que durante un año puede haber ocurrido una cantidad de sucesos tanto en la calle como dentro de esos bares y que la policía haya tenido que intervenir y que nunca nadie haya constatado esa supuesta actividad ilícita. Por el otro lado me pareció escuchar que la policía afirma que nunca recibió la orden de precinto del local. No sé si esto es verdad o no, lo dejo allí pero no voy a analizar cómo se pueden estar sintiendo ellos. Los dueños del local además afirman que nunca recibieron la orden de cierre y que es por esa razón que siguieron actuando, siguieron con su actividad. Si eso fuera cierto, por mucha firma que hayan ejecutado los políticos, si la parte intermedia del eslabón que es la administración no ha llegado a comunicar según los cauces oficiales a los dueños de los bares el cierre, es natural que ellos hayan seguido funcionando creyendo de estar cumpliendo con la ley o a norma de ley. Tanto es así que me ha parecido entender que algunos de ellos comentaron que durante el año 2023 han recibido incluso inspecciones y han seguido pagando sus impuestos al ayuntamiento por la actividad que estaban realizando. Me ha parecido entender esto también. Lo cual hace pensar que quizás esa prisa por parte de los políticos de dejar todo en una fotografía muy concreta atiende a una visión muy simple fruto quizás de esa prisa de querer dar una respuesta a la sociedad cuando sin embargo a lo mejor a nivel administrativo todo es más complejo. Y puesto que a nivel administrativo todo es más complejo hay otras personas que están sintiendo o que posiblemente estén teniendo una mezcla de emociones que son las personas que están implicadas a nivel administrativo o la persona de la administración que pueden estar implicadas en este procedimiento y pueden estar temiendo de que sean usadas en algún momento como chivos expiatorios y se les señale como culpables por no haber ejecutado las órdenes o por no haber cumplido con el procedimiento administrativo en tiempo y forma. O a lo mejor el procedimiento administrativo sigue estando en tiempo y forma pero aún así se sienten como ante la necesidad de defender su trabajo y sentirse en algún momento llamados en causa entre los responsables de este trágico suceso. Por el otro lado hay amigos de los propietarios que frecuentan los bares que están viviendo una situación de incredulidad. Ya sabes que para una persona conocida estás más dispuesto a poner la mano en el fuego y se te antoja algo difícil pensar que una persona con la que tengas confianza haya estado actuando de manera ilícita durante tanto tiempo. Y finalmente quisiera ponerme también en el lugar de lo que pueden estar sintiendo las personas que han ido a socorrer a las víctimas. La persona que han tenido que entrar allí a ver qué es lo que ha ocurrido. La persona que han visto los restos de lo que queda de las víctimas. Y desde luego esta estampa y lo que pueden estar lo que pueden haber vivido en esos momentos es una fotografía que van a tardar tiempo en borrar. Que le va a llevar tiempo incluso para asumir todo esto el impacto emocional y tú me dirás bueno, les pagan por eso. Yo creo que hay cosas para las que uno nunca está preparado y nunca es suficiente lo que le pagan. Al igual que el servicio psicológico. Ahí están personas trabajando que entiendo yo que por mucho que les tildan de voluntarios como han salido en los medios que son psicólogos profesionales formados para atender a personas en situaciones de emergencia que están absorbiendo como esponja acompañando a esas personas todo su sufrimiento y que deben hacer un esfuerzo tremendo un esfuerzo durísimo para empatizar en el sentido de comprender lo que está sintiendo la otra persona sin llegar a simpatizar sin llegar a sentir lo mismo sin llegar a identificarse con esos mismos sentimientos es muy difícil atender a una persona con lo que le está pasando y no llorar con ella a veces incluso no sucede a los profesionales de llegar a simpatizar a sentir lo mismo ese trabajo a nivel profesional que requiere muchísima claridad mental requiere muchísima tolerancia al estrés pero una tolerancia que te permita a la vez no distanciarte tanto distanciarte lo suficiente para contener el sufrimiento y no contagiarte de ello pero a la vez tener el suficiente tacto la suficiente empatía para poder tratar con esa persona y que esa persona se sienta aceptada en ese sufrimiento es durísimo es durísimo y eso requiere una profesionalidad impecable y excelente y con respecto a eso quiero hacer un último análisis que es precisamente referido a cómo se pinta la labor nuestra de profesión nuestra de los psicólogos en este tipo de circunstancias ¿por qué lo digo? porque cada vez que hay este tipo de situaciones terribles catastróficas se habla siempre están siendo la víctima los implicados están recibiendo atención psicológica y después se suele poner la coletilla por voluntarios eso contribuye a eso el hecho de que esos profesionales suelen ser profesionales contratados entiendo yo que no son voluntarios por entidades conocidas como entidades del tercer sector que utilizan y hacen labores de voluntariado entonces claro el hecho de que nuestra labor con lo importante que es con la preparación que requiere se ve como contaminada por la palabra voluntariado puede transmitir a la sociedad el hecho de que los psicólogos trabajamos y funcionamos por voluntad de que posiblemente seamos personas que realizamos una labor que no es profesional porque voluntariado sin una persona voluntaria supuestamente es una persona que actúa desde la voluntad y de la que no se pide ni se le exige una profesionalidad necesariamente entonces cada vez que esto sucede cada vez que suceden este tipo de acontecimientos siempre que los psicólogos aparecen dentro del lote de los voluntarios creo que nos resta mucho valor valor que sin embargo estamos aportando no dudo de que las personas que estén ahí funcionando son profesionales formados especializados en eso pero quizás esto debe abrir un gran debate acerca de si es correcto a nivel social ético a nivel profesional que la labor de los psicólogos que intervienen en este tipo de acontecimientos esté organizada y gestionada por entidades en las que se mezcla el voluntariado con la actividad profesional y creo que todo esto nos resta valor a nivel profesional sobre todo cuando nuestra profesión aparece encajada dentro del lote de los voluntarios a mí no se me antoja pensar en un médico que interviene en situaciones de este tipo y lo hace desde una institución de voluntariado y quizás esto debe abrir el debate finalmente sobre lo importante que es la salud mental y sobre el hecho de que a nivel público ya sea a nivel privado la labor nuestra de los psicólogos debe de ser debe de ser reconocida como una labor profesional coordinada con organismos profesionales y profesionalizados y separada de lo que son aquellas actividades en las que suelen intervenir los voluntarios quizás eso no es una cuestión más de forma que de fondo pero creo que ahí tenemos como sociedad un amplio margen de mejora para darle el lugar que le corresponde a los psicólogos y bueno con esto vamos a cerrar este ejercicio de empatía para comprender más en detalle qué es lo que puede estar sintiendo cada parte implicada en este proceso no vamos a juzgar a ninguna todo es legítimo en este lugar en este momento simplemente que seamos más conscientes acerca de ese sentir interior que no puede ser expresado y con la que muchas veces por parte de los medios de comunicación no se llega a transmitir de una manera adecuada porque simplemente lo que se trata de hacer es espectaculizar dramatizar la noticia con el fin de obtener audiencia con esto quiero agradecer también a Juan Soto Ibar por esas declaraciones tan sentidas tan verídicas y tan honestas que ojalá nos hagan reflexionar y nos hagan tener un poquito más de pacto a la hora de tratar estos acontecimientos cuando suceden con esto es todo si este vídeo crees que puede interesar a otros que lo compartas te invito a dejarme un like si te ha gustado si te gustan mis contenidos también te invito a que te suscribas así que actives las campanitas la campanita y dicho esto nos vemos en el próximo un beso